Estados Unidos ha expuesto la base más importante del Océano Pacífico bajo el ataque de Rusia. Una de las instalaciones militares estadounidenses más importantes en el Océano Pacífico podría ser vulnerable a Rusia. Tales conclusiones fueron hechas por expertos militares de China. Hace algún tiempo, Estados Unidos convirtió la isla de Guam en el Pacífico en una poderosa base militar. Esto se hizo para contener a los países asiáticos y Rusia en esta región. Esta instalación tiene un valor estratégico increíblemente importante para los Estados Unidos. Según los analistas chinos, su función pronto podría ser revisada. Esto sucederá por las maniobras de Moscú. Esto se informa en la edición de Show. Bombarderos estratégicos, cazas y aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estacionados en la base de la Fuerza Aérea Andersen en la isla de Guam, pueden amenazar el sureste de Rusia y otras regiones importantes. Guam se ha convertido en una verdadera espina para los posibles adversarios de Estados Unidos en la región del Pacífico, afirman los autores de Show. Según el Pentadono, la base aérea de Andersen en la isla de Guam cubre un área de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. Puede transportar simultáneamente más de 120 cazas de varios tipos, incluidos F-18, F-35, F-22 y F-16. Además, la instalación militar tiene capacidad para 60 bombarderos y más de 40 aviones de apoyo. En cuanto a la base naval, que también está presente en la isla, se pueden estacionar allí más de 30 buques de guerra de varios tipos al mismo tiempo, incluido un par de portaaviones de propulsión nuclear. No hay necesidad de cuestionar las amplias capacidades de combate del ejército estadounidense en Guam y su impacto en la situación estratégica de la región. Sin embargo, este objeto tiene el reverso de la moneda. Con una fuerza naval y aérea tan grande desplegada en una isla tan pequeña, es un objetivo excelente, dicen los analistas chinos. Un ataque exitoso en Guam causaría daños colosales a Estados Unidos. Según los expertos de la República Popular China, en teoría, Rusia puede aprovechar esta situación. A medida que el Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Alcance Intermedio y Corto pierde su fuerza vinculante, los rusos tienen una excelente oportunidad. Algunos de los misiles pueden apuntar directamente a Guam y ningún sistema de defensa aérea puede repeler su ataque. Cabe señalar que el iniciador de la terminación del Tratado INFES-Estados Unidos, que de esta manera expone accidentalmente a Guam al ataque ruso. Si los aviones o barcos estadounidenses en Guam comienzan a representar una amenaza real para Rusia, entonces sus misiles arrasarán la isla en cuestión de minutos, resumieron los observadores militares de China. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.